buenas noches y su amigo Panchito Rol saludandolos para el lunecito de recetas hoy nos va a tocar hacer platillos vamos a hacer lo que es la bomba vamos a hacer lo que es el Gohan el Gohan se lo vamos a presentar en dos presentaciones y vamos a hacer la plancha es otro platillo también que tenemos que ahorita se lo voy a mostrar cómo cómo va a ser y un saludazo para toda la gente que siguen a la página denle like suscríbanse es Panchito Rol yo bajo oficial ahorita les voy a mostrar todos los ingredientes que vamos a ocupar y aquí los tenemos ya todos los ingredientes entonces lo voy a mostrar uno por uno y ya les vamos a mostrar cuando queden ya decorados los platillos y todo acompáñenme en este videíto para que vayan viendo paso por paso cómo preparar cada platillo que vamos a hacer el día de hoy vamos a ocupar el arroz aquí ya lo tenemos cocidito el arroz filadelfia aguacate vamos a ocupar también quesito chihuahua camarón pollo res y tampico y el cebollín es para decorar y la zanahoria van a ser todos los ingredientes que vamos a ocupar para las recetas del día de ahora aquí está el recito bien cocido miren ya todo tenemos todo preparadito y acompáñenme para listo vamos a empezar a preparar primero la bomba ahora rosiste la bolita hay que compactarla para que nos quede mejor vamos a hacer primero una cama de arroz vamos a prestar ya está lista la camita de arroz y vamos a picar los ingredientes yo hago la bomba le pongo todo revuelta a veces la puedo poner en capitas filadelfia camarón res pollo y el tampico arriba nosotros la hacemos toda revuelta porque queda más buena cuando revuelves todo queda más buena que pica los ingredientes camarón pollo y res que tengamos picado todos los ingredientes le vamos a agregar filadelfia esta filadelfia y le vamos a agregar tampico esta es la ensalada de surimi vamos a agarrar y vamos a hacer una sola bolita ya que tengamos todos listos los ingredientes hay que cerrar la bomba la cama de arroz hace una bolita y darle forma y aquí va a pasar al área de empanizado vamos a empezar a hacer la plancha vamos a hacer la base para pasar ahorita el área de empanizado empanizar la bomba y empanizar la base de la plancha para la plancha para la plancha se va a ocupar igual una camita de arroz así queda la formita bien así tiene que quedar bien presionada porque vamos a empanizar la la cama de arroz vamos a dar forma con tipo rectangular cuadradita aquí tenemos la base y ahorita vamos a pasar al área de empanizado también para empezar a prepararlos ya que estamos en el área de empanizado vamos a ocupar el servilletón para el exceso de grasa la tempura y el banco y el banco lo tenemos la plancha hay que agarrar la vida con toda la mano porque es como es la pura camita de arroz se puede quebrar vamos a pasar el banco siempre deteniendo la cuenta de la mano porque se puede quebrar la camita la tempura y otra vez al banco ya que la tengamos bien en el banco vamos a seguir a tabla y hay que presionarla para que se le diera bien el banco y no se le caiga ahorita al momento de freír siempre recuerden con toda la mano porque se quebra la cama vamos a empanizar la bomba ahora es el mismo procedimiento todo cuando es un rollo o es arroz por fuera es el mismo procedimiento de empanizado para empanizar las cosas vamos al banco tempura bien que quede por todos lados y al banco otra vez y hay que presionarla igual darle por la forma para que quede bien adherido el banco a la bomba y no se caiga en la freidora ya quedó lista la plancha bien doradita este colorcito es el que debe de quedar cafecito así como el color este que mira así tiene que quedar el empanizado porque si quedar más quemadito pues ya no sabe igual ya quedó mira aquí en la plancha depositarlo para el exceso de grasa ahora vamos a depositar a freírla la bomba ya quedó la bomba mi gente miren que bonita quedó el colorcito miren igualito que la plancha ni más ni menos más así tiene que quedar el colorcito depositarlo al exceso de aceite ya está ahora vamos a pasar a terminar la plancha porque no está terminada esta es apenas la pura base y a pasar a cortar la bomba y ya la vamos a decorar y todo y van a ver como va a quedar vamos a pasar a terminar la bomba hay que partirla en cuatro aquí están cuatro vamos a poner le vamos a poner aguacate vamos a poner zanahoria vamos a poner quedó listo el primer platillo que es la bomba vamos a poner el toque final es poquita anguila ya quedó listo mi gente ahora si vamos a terminar la plancha aquí está la base le vamos a poner filadelfia vamos a picar igual camarón recipollo voy a poner aquí arriba de la base y le vamos a poner quesito chihuahua arriba y la vamos a meter al micro por un minuto ya salió del micro por un minuto le vamos a poner tampico dos tiras así de tampico y le vamos a poner aguacatito voy a poner la anguila y le vamos a poner la anguila y le vamos a poner la anguila y le vamos a poner la anguila ya quedó listo el segundo platillo que es la plancha vamos a hacer el gohan vamos a ocupar un platito de estos vamos a poner arroz este se llama gohan especial porque trae las carnes a veces cuando piden el gohan en otras partes nada más le ponen arroz tampico, filadelfia y aguacate nosotros vamos a preparar gohan especial como un platito como un bol se les llama a estos poner el arroz vamos a poner una camita de tampico le vamos a poner filadelfia y le vamos a poner camarón recepollo voy a poner las redes listo un aguacate vamos a decorarlo y perin se mira más bonito con esta decoración vamos a agregar un poquito aquí está la primera preparación del Gohan ahorita le voy a preparar otro Gohan en otra presentación para la segunda presentación igual le vamos a ocupar el bol este le vamos a poner una bolsa de plástico porque ahorita lo vamos a voltear este lo vamos a poner primero un poquito de tampico abajo le voy a hacer una camita de tampico le vamos a poner arroz le vamos a poner un poquito más de tampico aquí en el medio vamos a poner vamos a poner Philadelphia en bolitas y le vamos a picar camarón res y pollo igual vamos a picar el camarón la res y el pollo cuando estén picando el camarón la res y el pollo y le vamos a poner un poquito más cuidado con las manos porque se pueden llevar un dedo ya está todo listo ya está todo listo ahora vamos a voltear el bol aquí en el plato vamos a voltear el bol aquí en el plato lo vamos a decorar con el aguacate vamos a decorar con el aguacate como pues y ah van a ver dónde vamos a poner Voy a poner anguila. Qué bonito que queda mi gente. Esta es la segunda presentación del Goja. Me falta la zanahoria. Cuarto platillo mi gente. Ya quedó listo el Goja en su segunda presentación. Ya quedaron aquí las cuatro presentaciones de los platillos. Está la bomba. Aquí está el Goja. Qué bonito quedó. La plancha. Y el otro Goja en la segunda presentación. Quedaron muy bonitos todos los platillos. Qué bonita la plancha. Este Gojan se mira más bonito que el otro. Pero los dos están igualitos de buenos. Aquí está la bomba. Qué chulada mi gente. Y no nomás. Llegamos a la hora más feliz del video. Vamos a probar los platillos. Vamos a probar yo creo. Vamos a probar tres platillos ahora. Está bien buenos todos. Vamos a empezar con el Gojan. Vamos a probar. Espera. Vamos a probar. A ver cómo nos quedó. Perdón. Vamos a probar la plachita. Con quesito chihuahua derretido. Tiene un poquito de empanizado. la soñita no es buena porque lo sabe pero empanizado y esto va a ser relleno sale un poquito como por el pastel que también es rellenito por dentro me cayó pero ustedes están bien buenos ¿qué les importó el apoyo que me han dado? que hay unas recetitas ojalá les esperen y les sirvan de de algo en sus casas o en un restaurante donde quieran que les sirvan de de algo que hayan aprendido un poquito del día de hoy estamos en mis redes sociales síganme en todas las redes sociales como oficial nos vemos en el próximo video muchísimas gracias por todo el apoyo y quedaron bien buenos los cuatro platillos nos vemos en la próxima que tengan buena noche gracias por ver el próximo video y Gracias por ver el video.